hola escorpio cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar sus energías del amor para el mes de marzo esto es una lectura muy general por lo tanto yo no sé de qué grupo hablaremos hoy si es el del grupo de casados o que están en una relación de solteros o de ex lo que vamos a hacer aquí es que dejar que hablen escorpio mil gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo espero que con esta lectura te aporte un poquito de claridad un poquito de paz no sé lo que andes tú buscando en esta lectura de hoy vamos allá escorpio sol luna ascendente y venus como es obvio imposible que le aplique esta lectura a todos por lo tanto que tanto como si te aplica como si no yo recomiendo que cada uno le eche un vistazo a los otros vídeos de su signo lunar ascendente y venus vamos allá escorpio escorpio en el amor para el mes de marzo y tenemos aquí una carta de nueve de espadas el 6 de oros escorpio aquí tenemos a alguien que está viviendo estuvo quizás viviendo una situación de ansiedad pero como que tenemos una situación de alguien que quería obtener algo que ve como que es algo suyo y que no está recibiendo qué significa esto por lo mejor que tú estás en una relación que es un ejemplo que lo dejaste y que tu ex está viendo como que tú que te quedaste con algo suyo lo que sea ok pero sí que tenemos aquí una situación de dualidad y alguien que piensa también como que necesita irse su mente le está diciendo que hay una urgencia real de irse de una situación porque como que estamos viviendo una situación bastante desequilibrada y unas ansiedades y una situación aquí de dejadez en una situación desagradable 8 de copas y 7 de euros pues claramente aquí tenemos una situación en la que escorpio dijo hasta aquí llegamos como que ya está ya no más porque como que a lo mejor que te quedabas aquí por una razón te quedabas en una situación por una razón había mucha cosa rota que digamos pero por una cosita ya sea que tú hasta recibir algo que era tuyo o hasta llegar a arreglar una situación o porque hay hijos como que te aguantabas pero aquí sí que tenemos esta energía de 8 de copas el que se va de una situación porque está desequilibrada y porque dio mucho por mucho tiempo y lo que recibió como que no era justo esta energía del 7 de euros invertida hablamos de una situación en la que escorpio aquí dijo pues ya está o al mejor cuando tú te quisiste ir lo que has recibido es una energía de explosión una energía de explosión de alguien como que no está a gusto con esta decisión pero yo voy a decir quieres tú explotar está al final como que lo que es la paciencia aquí se agotó porque ya tenemos aquí unas energías de estar regalando mucho pero a la hora de recibir a que alguien daba cuando le daba la gana y si es que daba o sea que una situación vamos a decir de aguantar por mucho tiempo yo veo escorpio que muchos de vosotros incluso llegaste como he dicho antes una situación de dejadez a nivel físico aspecto tenemos unas energías de desequilibrio como que llegaste a perder muchos kilos quizás vale entonces escorpio como que ahora dices ya no más como que porque yo tengo que estar viviendo en esta situación la rueda de la fortuna el juicio y dos de oros mira yo veo signo de escorpio que aquí hay alguien que está regresando a tu vida alguien aquí como que a lo mejor sí que pensó y re que te pensó como hago y así escorpio se queda en mi vida ya sea por egoísmo ya sea por una energía narcisista ya sea por alguna energía de posesión lo que sea yo veo que aquí están regresando porque es que ven que no aceptar esta situación el irte por como que no aparte es como que de cierto modo es que ven que obtienen cierta ayuda por tu parte ya sea que no sé si hay hijos o lo que sea económica no sé en fin yo yo veo que había un grupo de escorpio que era como el psicólogo de alguien aquí también como que te escucho que tú escuchabas mucho a alguien y tal en fin y tengo aquí situaciones de regreso a alguien que se está comunicando contigo ya sea por whatsapp o facebook o lo que sea que te está diciendo por favor necesito que regreses necesito que vuelvas y que aquí tenemos una situación de segundas oportunidades pero es como que tú ya esta segunda o es que no la verdad es que no aquí hay alguien que se va a comunicar contigo para decirte que su vida es un asco y como que necesita regresar y aquí tenemos unas energías de reconciliaciones es lo que está pidiendo es lo que está buscando yo te lo digo como tal es verdad que su vida sin ti es un caos pero claro quedan que a veces la gente dice cosas a la hora de querer obtener algo pero si cumple eso no pues no lo sé y sí que tenemos aquí unas energías de disculpas alguien que se iba a disculpar contigo y como que bueno yo te veo un poquito a tu bola y yo en este regresar reconciliación y todo esto es como que tú estás escuchando sí 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 es verdad sí 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 es verdad pero actuar lo que viene a hacer actuar como que no mucho bueno pues nada de esta gente que si ve que tú no le haces mucho caso es que se ven como que han hecho un poquito el ridículo ok por ejemplo que tú le has hecho algo a alguien y para si empiezas a pedir disculpas y si realmente quieres y necesitas a lo mejor que ese alguien que te llegue a perdonar tú estás ahí r que r hasta que bueno que vea con claridad que realmente lo sientes esta gente no esta gente es la típica que nunca jamás a lo mejor que te ha llegado que se llegó a disculpa bueno vamos a decir agachar la cabeza un rato y lo ahí es que lo harán ahora y yo veo como que tú a ti ni fun y fa como que me da igual eso les hará actuar de manera vamos a decir arrogante fría cruel vale que van a estar hablando de un con unas unas cosas aquí crueles reina de espadas que vi que como he dicho es la justa es la que está con una mente clara con una decisión ya tomada pero del revés no para nada es la injusta como he dicho la fría la cruel calculadora ay 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 escorpión 7 de bastos si al final tú y que por mucho que de esto es como creo que ya habla 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 pero al final como que esta gente que decimos mucha vergüenza por como quien no llega a tener por lo tanto lo que hace es estar atacando tratando tocando yo te veo aquí como que vas a bloquear vas a bloquear al final que le vas a dar a esa opción de bloquear y hasta se acabó déjame porque yo veo como que tú estás un poquito harto se viene aquí alguien nuevo tenemos aquí unas energías del 5 de disculpa de paje de oros y 5 de espadas al mejor aquí hay hijos por el medio vale y como que este hombre o esta mujer al ver que tú pues como que les has echado desde tu vida por lo tanto es como que agua como que me has echado de tu vida pues ya está no voy a venir a recoger a mi hijo que no te voy a pagar esto ni lo otro de mi hijo o mi hija o sea fíjate cómo es la gente y otro grupo aquí como que vais a conocer a alguien aparte ahora que vais a conocer a alguien aparte con una energía diferente este alguien hasta ahora me está hablando de energía de aire y tierra vale pero sí que hay mucho aire aquí a lo mejor sí que te significa algo a lo mejor no escorpión pero el que viene vamos a decir a jugar ya a tu vida es alguien de elemento tierra es una energía diferente es una energía vamos a decir segura lenta del 1 y 12 alguien claro pero disculpa alguien como que se está dejando y llevar por los hechos no es en plan hay que vamos a enamorarnos aquí que vamos a observar el amanecer no no es diferente pero bueno es el caso de que si tú tú vas a conocer pero así sí que me está hablando de una energía de amistad al principio eso es una amistad es lo que te decía antes hechos una energía de amistad que este hombre o mujer que hemos hablado aquí al principio se iba a poner de celoso de celosa que no veas va a a terminar vamos allá más cartas la última línea ya vamos con este tarot gitano hay escorpión como que te está haciendo pero que es imposible que te dejen ir bueno imposible no que se les hace difícil vamos allá escorpión más cartas para el amor para este mes de marzo gracias nueve de copas el sol 4 de espadas mira que hay dos grupos signo de escorpión el primer grupo normal el 10 de bastos el 2 de bastos mira escorpión hay dos grupos aquí el primer grupo es como que sí que iba es a recuperar la conexión con este hombre o esta mujer que está aquí a que a lo mejor hay hijos en común y este tipo de cosas por lo tanto nunca te vas a quitar a este hombre o esta mujer de tu vida por lo tanto como que está allí yo veo que sí que hay unas situaciones como este hombre o esta mujer iban a ver que su actitud no les está llevando a ese bienestar que quieren estar pues normal en su vida hacia ti hacia hijos si hay en común o no pero es que tenemos unas energías de reconciliación de un aclarar de un arreglar una situación de una cita de que vamos a vernos y tal pero como que tu hijo aquí si es que hay asuntos laborales de algún tipo de casa dinero en hijos como he dicho pues como que esa situación como que se iba a esperar como en plan sí sí bueno va vamos a arreglar esto y lo otro pero que no iba a arreglarlo enseguida si no te iba a hacer esperar a esperar mucho 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 mínimo 21 días por lo tanto espérate sentado yo veo signo de escorpión que aquí al final yo te veo aquí muy cargado cargadísimo con muchísimas cosas y diciendo vale va aguanto ahora sí que lo vamos a conseguir en plan llevarnos bien sí que vamos a conseguirlo así que vamos a conseguirlo y veo que al final poco como que tú tienes esa opción en tu mente de querer ir a lo mejor a pedirle algún tipo de consejo lo que sea un abogado a un gestor o algo o alguien así pero en tu mente como que te dices un ratito más un ratito más y es como que quieres no quieres complicar esta situación pero te está diciendo le estás dejando el mando total y absoluto a alguien aparte a tu ex vamos a decir aquí pero es que escorpión es que es eso al final siempre este hombre o esta mujer va a hacer lo que le le da la gana y vas a estar tú vamos a decir como el que sigue sus reglas es así ya sé que algunos vas decir no es que no es que pero yo que no tengo emociones implicadas yo lo veo así como que ahora a la derecha ahora a la izquierda el segundo grupo signo de escorpión como te he dicho que ibas a conocer a alguien o sencillamente que ibas a tener una amistad muy bonita con alguien cosa que iba a poner aquí celoso celosísima esta mujer o este hombre de tu vida pero es que yo veo que tú después lo que vas a hacer es que como que vas a necesitar te vas a necesitar de un ratito de silencio de silencio como que no muchas gracias pero es que no necesito un poquito de silencio porque yo lo que veo aquí haciendo una energía de sanar te veo como que estoy es como el que empieza a mirar a su alrededor y ve que lo tiene que vamos a decir que hay mucho lujo salud dinero amor una casa no necesitas ayuda a lo mejor de alguien que te lleve al baño o algo así como que si la cosa está realmente bien y ahí yo te veo escorpio como que vas a ver hay algo aquí que sanar pero aún así como que te quejas aún así como que dices que hay algo que me falta tú ves que la manera el segundo grupo es vamos a decirle que el que ha hecho ya una cierta evolución y realmente como que ha visto como que esta situación no va a seguir así que tú eres el rey vamos a decir de tu vida y que realmente necesitas aquí arreglar esta situación por lo tanto como he dicho antes yo te veo con unas energías de sanar unas energías de reflexionar del silencio es una energía bastante buena aunque yo veo como qué y vas a tener a esta amistad vamos a decir un poquito aparcada pero es que esa amistad viene a tu vida y como que te dice algo que tú necesitas escuchar neces es como un algo una pausa que tú necesitas y a partir de allí esto realmente cuando empiezas a sanar yo te veo como este mes empiezas a planificar el futuro empiezas a soñar a visualizar cosa que está muy bien está genial pero como que ves que hay mucha carga esta carga como he dicho a lo mejor es una atadura al mejor a ti que te apetece de coger tus cosas e irte a vivir sé a rusia pero como que a lo mejor a lo mejor a hijos en común pues como que no eso como que no que lo hagas así como así es algo muy difícil vamos a ver escorpión el oso el oso tiene hacer esta energía un poquito de capri y el ancla ves la energía de una amistad bastante buena mira escorpión la energía del oso en general es una energía de alguien que no está muy a gusto con su vida que no está muy a gusto con su situación y que que sabes esa gente con miedo y lo que hace es atacar vale esa gente a lo mejor que sabe que tiene mucha oscuridad y la está reflejando en ti y encima tú eres aquí el diablo vale esta energía también estamos hablando de ataduras estamos hablando de oscuridades pero que si ahora cogemos esta esta energía como como te hablan a ti como que te están diciendo que vas a poder con esta situación y con todas aquí tengo la energía de madre por si le significa algo a alguien te está diciendo acuérdate de que tienes una fuerza espiritual emocional física suficiente más que suficiente para ganarle a esta situación así que piensa relájate sana y todo irá súper bien el anclaje estamos hablando de una etapa en la que tú estás llegando a ingresar con mucha estabilidad vale pero aparte hay algunos de vosotros que veis que estáis como he dicho anclados a un punto de tu vida con este hombre o esta mujer para el resto de tu vida ya sea por lo como lo que he dicho antes a lo mejor hay algún asunto en común algo pero bueno hablando bien que digamos de esta energía es una energía de estabilidad es una energía vamos a decir de una situación que se queda contigo en tu vida por muchos años es una situación de claridad de guía estamos hablando de una energía bastante bonita escorpio que es como he dicho se queda contigo por mucho 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 tiempo ok como que alguien aquí va a averiguar el modo de cómo estar muy bien y como un plan congeló el tiempo y me quedo aquí de hecho hay rituales de eso por lo general signo de escorpio a buscar tu lugar a sanar a abrirte al mundo porque lo que viene es genial ya iremos analizando esta situación de manera semanal así que yo te invito a suscribirte si no lo has hecho todavía y así ya iremos viendo cómo va esto y gracias por estar aquí escorpio espero que con esta lectura te haya aportado algo de claridad y gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo ya me dirás ahí abajo si te aplico o no mi gracias y hasta la siguiente lectura chao